Hola, muy buenas amigos y amigas. Quiero contarles una experiencia que he sufrido este fin de semana y fue terrorífica. El pasado viernes, después de un almuerzo con amigos, que estuvimos almorzando y tomando unos traguitos, sobre las 8 de la noche yo decidí retirarme para ir a casa y descansar que al día siguiente tenía que trabajar temprano. Cuando salgo del restaurante, tomo un taxi de la calle con toda la confianza y mi última sensación fue un dolor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte en mi cabeza y como que la vista se me iba cerrando, nublando, nublando, nublando hasta perder la conciencia. Yo recuerdo que en mi subconsciente trataba de luchar para no perder la conciencia o para bajarme del taxi o lo que fuese. Pierdo la conciencia durante 20 minutos y la vuelvo a recuperar 20 minutos más tarde en la puerta de mi casa, dentro de una combi con dos señoras que yo no conocía de nada. Cuando me desperté, me desperté en un estado de miedo, de susto, de pánico, como diciendo yo qué hago aquí con estas personas que no las conozco de nada. Lo primero que pensé es me quieren robar o me han dopado o me han puesto algo extraño porque mi sensación era de mucho mareo, mucho dolor de cabeza, una presión muy fuerte. Yo las acusaba a las señoritas que me querían robar, que me querían dopar y la señorita me decía, Antonio, tranquilo, tranquilo, que nosotros solo queremos ayudarte. Me metí en mi casa rápidamente y al día siguiente me dirigí a la comisaría más cercana para contar todos los hechos que a mí me habían ocurrido. Me cuentan los policías que la tarde anterior habían estado dos señoritas allí contando otra versión que era que yo las estaba acusando a ellas de ladronas y que ya me estaban diciendo que ya no eran ladronas, que simplemente me estaban ayudando. La policía, gracias a Dios, me pudo poner en contacto con las señoritas para yo poder compaginar lo que había ocurrido, las dos versiones y finalmente entendimos que estas señoritas me vieron en mitad de la pista con un carro que avanzaba rápidamente y desaparecía de la escena sin dejar ni rastro. Yo me quedaba ya así como mareado y ellas me ayudan, me subo en la combi y me llevan a mi casa sano y salvo, gracias a Dios y gracias a esta señorita. Entonces me reuní con ellas, pedí la disculpa del caso, por supuesto, por mi comportamiento porque ellas no son malas personas, sino todo lo contrario, son unos ángeles y les agradecí con todo mi corazón ese hecho que habían tenido conmigo, que me habían salvado de esa situación tan peligrosa. Ya hemos quedado una buena relación, son dos mujeres excelentes que, gracias a Dios, me entendieron y recibieron mis disculpas con todo el cariño del mundo. A Adel, decirle de nuevo mil gracias, mil disculpas y muchísimo cuidado a todo el mundo porque ya sabemos lo que está ocurriendo en la ciudad, que están pasando algunas cosas muy desagradables y de robos o de ese tipo de intentos de violación y de cosas así. Muchísimas gracias y gracias por su comprensión. Un fuerte abrazo.